¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Que viva México! ¡México libre下面! ¡Calma, no para atrás! ¡Usted para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Rebeldes! Escuchen cómo explotan los empos... ¡Otra vez! Bienvenidos a México. Mis hermanos y yo estamos hablando de la futura de nuestro país. Bien, déjame ir a este hombre. ¿Y quién eres, gringo? No soy nadie. Pero si no quieres que este pueblo te quede a los chicos y a los chicos, me recomiendo que le déjame ir. ¿Y piensas que podrías decirme qué hacer, amigo? ¡Oh, tú debes escuchar a él, amigo! ¡Mira eso! ¿Quieres que risca? ¡El americano es un gringo! Si yo fuera tú, me hubiera... ...me sacaría ese trigo. ¡Mira, ya, matalo! ¡Dejen mi hombre! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Santa María! ¿Quieres hacer esto ahora, amigo? ¿O quieres que te escasez en la cabeza ahora para esa chica pobre? Ok, pero... ...nos luchamos como hombres, ...no como perros. ¡Suscríbete! Gracias, mi hermano. Ahora la gente finalmente está listo. Hoy nos derrotamos el coronel. Señor, hay prisioneros en el cobertador que migranten en nuestra lado. Podemos salvarlos? Leave los magros a mí, John. Deja la presión. Dejame la prisioneros. ¡Lleva el prisioneros! ¡Vamos! 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 Señor, ¡let us free! ¡Vamos! 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 ¡Gracias señor! ¡Eres un amigo de México! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que hace! ¡Muchas gracias! ¡Caramba! ¡Abran pasos cabrones! ¡Ya nos últimos la tiranía de agentes! ¡Caramba! ¡Allende es esperado! ¡Aceptamos la barricada! ¡Vamos, hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡No! ¡Tienen una meta y otra! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo para morir, traidor? ¡Ahora, listo algo! ¡You have to help us, Jones! ¡Solete conmigo! ¡Gunfight's only in one way! ¡Go for that machine gun, Jones! ¡Solete conmigo, explotan mis tiros! ¡We will blast through the door with gunpowder barrels! ¡We will set up the barrels! ¡Wait for my signal! ¡Now, Jones! ¡Ahora de fuego! ¡Solete conmigo! ¡Adelante! ¡A la mansión! ¡Cuidado! ¡Minute conmigo! ¡Hombre conmigo! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, compadres! ¡Aquí vienen más! ¡Están subiendo a la cuesta! ¡Defend the gate, John! ¡Nobody gets through! ¡Suscríbete al canal! 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 Find my freedom, pendejo. Now, shut up, you dumb ape, and get out of the wagon. I'm coming out. Don't shoot. Here, take Williamson. Just let me live. I will leave the country. I promise. You always was weak-minded. You're the one who let Dutch drive you insane. Dutch wanted you dead. We all dead. Well, I'm going after him next. You always was a traitor, you bastard orphan. And you always was a dumb inbred hick. Esta noche duermo en tu cama, cabrón. All right, John. I'll come quietly. Allende is dead. Mexico is mine. My people are free, and it is all thanks to you, John. And to the people who laid down their lives. People like Louisa. Oh, yes. She was very brave, and she will be missed. Who was she again? Your peasant girl wife-to-be? Oh, yes. Of course. She will have a day named after her. Laura's day. Louisa. What? Oh, yes. I knew Laura as well. Magnificent girl. Like riding a pompous bully was, amigo. You never saw anything like it. Anyway, enough about sport. Let's get back to politics. I trust you will join us in riding on the Capitol. I'd love to, but with Williamson dead, my jailers need me back in Blackwater. Hey, what do you do? Get up! Well, I don't say I'll miss you, John Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the Revolution. If you win power, remember why you wanted it. Mmm. Well, bye, friend. Come on, amigo. Come on!